Es palabra del Señor En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y dijo a sus cortesanos Es Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas Es que Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Filipo Porque Juan le decía que no le estaba permitido tenerla por mujer Y aunque quería quitarle la vida tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta El día del cumpleaños de Herodes la hija de Herodías bailó delante de todos Y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera Ella aconsejada por su madre le dijo Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista El rey se entristeció pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados Ordenó que se la diera Y mandó degollar a Juan el Acán Trajeron pues la cabeza en una bandeja Se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre Después vinieron los discípulos de Juan Recogieron el cuerpo y los sepultaron Y luego fueron a avisarle a Jesús Es palabra del Señor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.